Planeta Ucraft, inicio de transmisiones. Aquí el Capitán Night Gamer de de vuelta. Ya saben, me encuentro siempre piloteando mi nave, pero con buenas noticias. Solamente voy a dejar esto en piloto automático. Y vamos a lo que nos corresponde, que pues ya saben que eran estas máquinas que se nos habían planteado en las emisiones pasadas. Las máquinas llamadas Tesseract y ¿cómo se llama la otra máquina? La Ender Quarry. Gracias al ingeniero Pixel hemos podido craftear algunas de estas máquinas. He tenido que craftearme también unas fences, unas velas para poder iluminar en ese mundo de minar que es oscuro. Aquí está la Ender Quarry y tres Tesseract que voy a utilizar de la siguiente manera. Una Tesseract la tendré aquí en mi mundo de Aldebaran, al lado de mi tanque. ¿Por qué? Porque por alguna razón había una magia negra en las Ender Tanks con las que estaba trayendo la lava del infierno. Entonces he tenido que desaparecer la Ender Tanks porque tenía esta magia negra que estaba impidiéndonos continuar con nuestro proyecto de salvar al mundo. Y en cambio de ella, tuve que construirme la Tesseract. La Tesseract va a estar instalada en esta parte de acá, donde está precisamente este tubo. Les voy a explicar cuál va a ser el procedimiento a seguir. Una Tesseract va a estar instalada aquí y va a recibir la lava que le vamos a enviar de la POM. Recuerden que la POM también tenía una Ender Tanks, así que fue eliminada. En este momento la POM no está enviando, aunque sí recolecta, pero no puede enviar la lava. Pero allá vamos a instalarle otra Tesseract para que le envíe a la Tesseract que vamos a instalar acá. Y así este tanque pueda mantenerse lleno. Ahora bien, con la Ender Quarry vamos a instalar la Ender Quarry en el mundo de minar. Cuando tengamos instalada la Ender Quarry ya, encima de esa Ender Quarry le vamos a poner la tercera Tesseract. Que le va a enviar los ítems a la misma Tesseract que está aquí. Esta Tesseract que está aquí va a salir con un cable de Redstone o un cable de Ledstone, cualquiera de los dos. A este lava generador, al cual le va a devolver la energía a esta Tesseract. La cual le va a enviar energía a la Tesseract de la Ender Quarry. Es un poco complicado, lo sé, pero es un procedimiento que vamos a aplicar. Así que antes de aplicar todo esto, les voy a emitir este conocimiento que ha aprendido del Teniente Ipixel. Y es la creación de estas Tesseracts. Muy bien, ya en las remisiones pasadas les había dicho como era, pero vamos a tratar de reproducir el conocimiento que él nos ha adquirido. Para poder fabricar una Tesseract, como lo dice aquí en la biblioteca, necesitamos una Tesseract Frame. Que sería la más importante. Ya los lingotes de bronce o de silver, pues ya sería otra cosa más fácil de hacerlo. Pero lo importante es el Tesseract Frame. El Tesseract Frame va a estar hecho a partir de un Tesseract Frame Empty, o sea vacío. Esto en el Fluid Transporter que lo vamos a llenar de Resonar Ender. Ya les explicaré esto un poco más tarde. El Tesseract Frame lo vamos a crear a partir de Hardened Glass y Enderium Angot. Entonces vamos a empezar por crear el Enderium Angot. Luego volveremos para ver cómo se crea el Hardened Glass. El Enderium Angot se crea de poner en el Induction Smelter, Pyreothemnium Dust y dos polvos de Enderium Dust. Muy bien, aquí ya tengo el Pyreothemnium 2, que para los que no sepan, voy a volverme solamente rápidamente, como ya lo expliqué en un episodio pasado. El Pyreothemnium 2 se obtiene de combinar el Coal Pulverizado, más Sulfuro, más Polvo de Blaze, más Reson. Tenga mucho cuidado con el Sulfuro, no es el Sulfuro de las nubes del Nether. Es un Sulfuro que obtenemos de, les voy a mostrar acá, un pequeño ejemplo rápidamente. Si ustedes, voy solamente a transformarme en esta entidad para poder volar y avanzar un poco más rápido. El Sulfuro, ah bueno, en sí hay dos máquinas que tenemos que fabricarnos. La primera es la Induction Smelter, y la segunda es la Fluid Transposer. La Fluid Transposer ya la tengo llena de Resonant Ender. El Resonant Ender lo tengo aquí. ¿Y cómo he obtenido el Resonant Ender? Sencillamente he puesto varias Ender Pearls dentro de este horno del Tinker. Y las he sacado a través de unos tanques, aquí. Para activarlo, aquí tengo para sacarlo, pero con la Range, sencillamente si le quisiera, le cambiaría a que este sea el que lo saque. Si la activo, empiezo a sacar el líquido que haya adentro. Para evitar este procedimiento, simplemente lo pongo al revés, y saco y activo el procedimiento al lado contrario. Muy bien. Esto lo hacen pero con Ender Pearls, o sea que las Ender Pearls que hemos obtenido de esa trampa de monstruos, las hemos metido aquí, se han derretido y nos ha dado lo que es este líquido. El Resonant Ender. El Resonant Ender lo hemos metido a través de buckets, o sea de baldes, que se metan hacia esta dirección. Por ejemplo, aquí hemos metido el bucket y se nos ha llenado el Resonant Ender. Muy bien, con esto, entonces, rápidamente miramos aquí en la biblioteca. Ya podemos crear, ya teniendo lo que es el Blaze Pounder, perdón, el Pirutemnum Dust. Y teniendo lo que es el Enderium Blend o el Enderium Dust, que sería lo mismo. Creo que aquí volví al punto básico. Perdón, creo que me he confundido un poco. Pero bueno, es más, voy a dejar de explicarlo y lo voy a tratar de hacer acá. Ya tenemos esto aquí. Así que lo que necesitamos es crear el Enderium Angot. Ahora hacer de esto, de Enderium Dust. ¿Cómo se ha creado el Enderium Dust? Pulverizando esto. Esto está confundido, perdón. Voy a parar solamente en tres segundos las transmisiones para darme una idea de cómo fue que lo hizo el Tenente Pixel. Listo, ya por fin pude obtener el conocimiento necesario. Lo que había que fabricarnos era un bucket del Ender, del líquido que hemos sacado, del Resonant Ender. Y con esto podremos fabricar, y con tres polvos de Tin y uno del Platinum Dust, o en su debido caso de Shiny Metal, podremos fabricar Enderium Blend, la cual la combinaremos con el Pirutemnum Dust. Ahora bien, este Platinum Dust, o en su debido caso, el Shiny Metal, es de lo más difícil de obtener. Tendrá que poner Ores de Ferreus dentro del pulverizador, para que le den solamente un 10% de probabilidad de obtenerlo. Por ejemplo, aquí en este pulverizador, meten lo que son los Ores de Ferreus o de Nickel, si ustedes están en esta versión, y les va a obtener 10% de probabilidades de darle este material. Muy bien, con este material ya podemos ir a buscar el Tin Pulverizado. Así que vamos a usar el Tin Pulverizado rápidamente, para que esta cápsula no vaya a tener muchos cortes. Aquí, Tin Pulverizado, Tin Pulverizado, Nickel, Tin Pulverizado, vamos a pulverizar un poquito de Tin. Rápidamente pulverizamos esto. Y nos dirigiremos a pulverizar el Tin, no se les olvide. Esto es básico, para poder crear el... Bien, creo que lo que nos faltaría sería un Bucket. No tenemos un Bucket. Genial que no tengamos un Bucket cuando más lo necesitamos, pero no hay problema. El Bucket lo crearemos... Si podemos entrar, claro, obviamente, está a esta casa. Ah, mira, aquí hay Buckets. No hay problema. Perfecto. Estamos bien, estamos bien. Tendremos solamente un... ...boquetado de esto. Resolver el Ender. Y... El... El... El Pulverized, Tin. Muy bien, he aprendido también algo más. Si aplico esta magia. Podré hacer esto. 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 Y esto. Como pueden ver, es una magia en tres dimensiones. He podido hacer crafteos sin necesidad de ir hasta una máquina, hasta una mesa de crafteos. Simplemente apretando lo que es el comando C. Y volviendo a apretar el comando C, obtengo lo que he crafteado. Entonces, ya con esto, puedo poner en el Induction Smelter, perdón, en esta parte de acá, el Pirotemnum 2. Y poder poner, y pongo también el Enderium Lend. Lo cual, los dos juntos, me van a dar... Acuerden que la... Que... Que este Resonant Ender, lo hemos sacado del... Del Tinker. Metiendo perlas de Ender. Y ya tenemos lo que es el Enderium Angot. Ahora, obtendremos todo lo necesario. Perfecto. Y ya tendremos cuatro lingotes de Enderium Angot. El cual, es necesario que obtengamos para poder crear esto. Ya tenemos los cuatro lingotes. Muy bien. Ahora, ¿Cómo se hace el Hardened Glass? Necesitamos meter en el Alloy Smelter, Nether Quartz. Sería más fácil. Pero vamos a ver si hay otras opciones. Podemos meter Obsidian Dust con Lend. El proceso más... Más barato, supongo yo. Podría ser, simplemente, la de meter en el Alloy Smelter, Nether Quartz. Vamos rápidamente por un poco de Nether Quartz. Que creo que tengo en uno de estos cajones. Y nos dirigimos al Alloy Smelter. Que creo que es este de acá. Muy bien. Lo ponemos arriba. Y se empieza a quemar. Si los cálculos son correctos. Esto nos debería dar este... Fused Glass. Fused Quartz, perdón. Y este podría ser exactamente el que nos está dando acá. Podríamos hacerlo de la antigua escuela. Que sería combinar Obsidian Dust con Lid. Pero creo que entre perder el lingote de Lid. Y polvos y, pues, ores de Obsidian. Sería más fácil, simplemente, con Nether Quartz. ¿Cierto? Solamente esperamos a que se crafteen unos últimos dos. Pero, mientras tanto, voy a ir por uno de los ingredientes principales. Que sería un diamante. Tenemos un diamante de acá. Uno más. Perfecto. Y sacamos cuatro de los de esos. Dejamos ahí que se haga esto un poquito más. Igualmente no lo necesito todo. Solo te puedes poner la mitad. Y volvemos a apretar el comando C. Para que así, en cada esquina, pongamos estos lingotes. Perdón. En cada esquina ponemos los lingotes. Haz de cuenta que esto es una mesa de crafteo, pero tridimensional. En forma de cruz, vamos a poner el Fused Quartz. Y en la mitad, vamos a poner lo que vendría siendo el diamante. Así se nos va a crear una Tesseract Frame vacía. La obtenemos duplicando el comando C. Acuérdense que esto aparece con el comando C y desaparece con el comando C. Y ya tenemos lo que es una Tesseract Frame vacía. Esto lo introduciremos dentro del Fluid Transposer. Y se irá llenando poco a poco. El Resonant Ender que hemos obtenido de aquí, lo hemos metido acá. Simplemente poniendo el Bucket de esta manera acá, como ya les voy a mostrar ahorita. Y saca el Bucket para el otro lado. Solamente vamos a dar que esto se llene. Ya tenemos una Tesseract Frame Full. Si ustedes quieren ingresarle, lo que tienen que poner es esto aquí y cambiarle de lado. Para que se ingrese en este lado y les libere el Bucket que ustedes han escogido. No se les olvide. Por último, la Tesseract Frame, que ya está cargada, la vamos a combinar con los lingotes de Silver y Bronze. Vamos a ver si por aquí tengo, no tengo sino tres lingotes de Bronze. Un lingote de Silver. Entonces lo tendremos, Silver, Silver, Silver. Tenemos cuatro. Aquí vamos a sacar rápidamente un lingote de... de Bronze. Perdón, me he equivocado, es de al revés. Solo antes necesito uno de estos. Y tres de Cupra. Exacto. Ahora sí, tres de Cupra lo ponemos rápidamente acá con uno de Team. Y ya tenemos los lingotes de Bronze y los lingotes de Silver. Recuerden que la magia del Comando C lo pueden hacer en cualquier parte. Ahora bien, si combinan todo esto con el Tesseract Frame en la mitad, los lingotes de... si no tengo a asegurar de que es así, es el bronce en las esquinas, ¿ok? Entonces el Silver lo ponemos en forma de cruz. Y esto lo ponemos en las esquinas. Se nos va a crear la Tesseract. Estamos en el Comando C, apuntándose acá. Y hemos obtenido una tercera Tesseract. Muy bien. Muy importante que si ustedes lo hacen, no... si alguien más les está ayudando a hacer esto, no permitan que la otra persona instale la Tesseract, porque si no la Tesseract automáticamente será de propiedad de esta persona. Como pueden ver, las cuatro Tesseract que yo tengo en este momento acá, dicen Owner, o sea, propietario de ninguno. O sea, todavía no tienen propietario alguno. Pero si yo las instalo, dirán que es la propiedad del Capitán Nightgamer. Muy bien. Déjenme, solamente voy a revisar una cosa, al menos que se me corte la señal. Perfecto. Entonces estamos de vuelta. Primero que todo, vamos a instalar una de las Tesseract que hemos obtenido de acá. La vamos a instalar aquí en el mundo de Aldebaran. Por favor, de que esto no salga bien. Y la pondremos... Déjenme pensar, la pondremos... La pondremos mientras tanto acá. No. A ver si puedo hacer esto. Un par de segundos. Quitamos esto de acá. ¿Qué tal si la pongo así? No, no, no. Interesante. Interesante. Atrás de adelante un poco más de... de este tubo, que se llama FloydDot. Tengo uno más. Y vamos a ver si los puedo conectar al frente. Perfecto. Al parecer así se puede conectar. Y con este Resen Hammer, le vamos a dar vuelta aquí. Y la lever, le va a estar dando energía. Perfecto. La Tesseract, entonces la voy a conectar en este lado. Si pueden ver, la Tesseract, ya es mía. Quiere decir que yo la he instalado, la Tesseract va a estar recibiendo. No, todavía no recibe nada. Pero, puedo configurarle de que reciba ítems y que los envíe. De que los... De que reciba y envíe fluido. Y por último, de que reciba y envíe energía. Esta Tesseract, que en especial, necesito que esté recibiendo ítems. Aquí solamente la pondré así, para que reciba. Reciba only. Esta Tesseract de acá, necesito que reciba también fluidos. Y esta Tesseract de acá, necesito que envíe energía. Muy bien. Solamente la vamos a dejar así por el momento. Esto sí nos vamos a... Mira, como pueden ver, aquí es el propietario de Nightgamer. Restringida. Solamente vamos a dejarla para que la pueda... manipular el propietario. O sea, el Capitán Nightgamer. Muy bien. Todavía no está prendida, porque no ha sido... No le han enviado nada. Pero por el momento, lo que vamos a deber hacer rápidamente, es a instalarle la Tesseract, que estará... en el... en el infierno. Muy bien. Con un poco de suerte, podremos llegar hasta allá sin morirnos. Esperemos que no nos falte nada. Creo que por cierto, voy a llevarme solamente unos cuantos de Floyd Doct. Y con suerte, podremos sobrevivir al infierno. Muy bien. Ya estamos en la nave Nexus. Y vamos al infierno. Puesto que ya no está la... la Ender Tank. Acuérdense que este infierno está lleno ya de peligros. Y que no tenemos tiempo para ponernos a... a explorar. Porque tenemos que ir directamente... Obviamente ya... de esta manera tenemos que instalarla. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Perfecto. Mientras tanto, nosotros vamos a ver si podemos también hacer lo mismo. Y... e irnos hasta nuestra Tesseract de aquí. De aquí. en este momento la Tesseract está sola. Así que lo que necesitamos es ponerla Tesseract acá. Y decirle que al propietario nos quiere estar pendiente sin que no vaya a estallar nada. Esta Tesseract de aquí va a estar enviando fluidos. Nada más. Muy bien. Con... Es que estoy muy nervioso porque ya saben que aquí nos pueden atacar en cualquier momento. La Tesseract va a estar enviándole... Espera un momento. Tesseract... Ah, no, 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 no. Aquí hay un pequeño error. Pues es este el lugar que necesito que esté activada. Déjenme pensar, déjenme pensar. Tres segundos y ya vuelvo. Renanando transmisiones. Creo que lo más fácil es simplemente copiar el mismo modelo de la arquitectura del Teniente Pixel que va a ser poner una... el lava generador, la Ender Pump, un... un cable de Fluid Dot, un tanque, otro cable activado de la Tesseract, activados por una Lever. Rápidamente, sin perder tiempo, iremos a hacer ese mismo procedimiento que al parecer es el único que nos está sirviendo y así no perdemos tiempo. Así que volvemos aquí y le decimos al... a esto de acá que no lo necesitamos. Voy a poner un cálculo aquí. Perfecto. aquí debería ir entonces un tanque. Bien. Vamos a ver si podemos quitar las Tesseract de acá. No se puede quitar como que es un Hammer. Perfecto. Puede. Vamos a ponerle otro Fluid Dot. Y ahora sí pongamos la Tesser aquí. Bien. La Lever. Es tensionante, sinceramente. Vamos a quitar un poquito de... aquí para que nos ayude a subir. Rápido. Muy bien. Bajai a ir añas. Puede ser un peligro. Una, dos, ponemos aquí la Lever. Perfecto. Quitemos esto de acá. bien. Y el Hammer debería mandarle energía... aquí. Ah, exacto. Ahí ya está llenándose. El tanque se está llenando y debería estar enviando la energía a este Tesseract. Tesseract que le estará enviando a través de este canal. Y esta misma configuración la pondremos en la parte de arriba. Esperamos que esto sí esté funcionando. pues tiene la misma configuración del Teniente Ipixi. Subamos hasta nuestro mundo de Aldebaran para ver si nuestro experimento sí funciona y así ya poder tener energía. Subimos rápidamente sin perder el tiempo. Acuérdense que esto está plagado de peligros. Y nos dirigimos al mundo de Aldebaran. Vamos a ver si en el mundo de Aldebaran tenemos ya lava. Pues previamente estuve bien aquí solamente para poner la configuración. La configuración dice que necesitamos sacar la de acá. Perfecto. Debe que la saque de aquí lo hace con una leva. Esa es de las cosas mínimas que nos pueden estar faltando. Simplemente con un palito y con esta red de cobros vamos a crear una leva. No es como que sea muy complicado. Y le vamos a dar energía a este cable. Ahí se está llenando de nuevo. Sí señor. Se está llenando el tanque. Esto quiere decir que volvemos a tener más energía. Pues al estar llenándose el lago el tanque de lava ya estamos salvados. Por esta parte ya estamos salvados. Los tanques se están volviendo a llenar. Sí. Efectivamente se están volviendo a llenar. Este tanque está vacío pero en cualquier momento cuando este tanque ya esté lleno que será en estos tanques ya estén llenos que se llenarán en 20.000 subirán y empezarán a llenarse de acá. Ahí está. Perfecto. Muy bien. En la próxima emisión lo que haremos es crear nuestra Ender la Ender Quarry ya está hecha pero vamos a instalarla. así que ya al menos hemos recuperado lo que es la lava se nos había borrado por esa magia negra y hemos podido crear los diferentes tipos de artefactos. De repente voy a retirar eso de acá y ya. Perfecto. Tal vez luego simplemente cambie el tubo y lo pongo por la parte de abajo o le haga alguna modificación pero no importa por último simplemente vamos a volver a nuestra forma original no se les olvide de que estamos en esta nueva aventura de salvar el mundo así que si a ti te gusta la forma así que si a ti te gusta así que espero que recibas este mensaje y aprendas de mis conocimientos sin ser más se despide el capitán Night Gamer cambio y fuera